Muchos afirman que es uno de los lugares más bellos de la Patagonia Cascada Santa Ana Esta extraña formación rocosa es consecuencia del enfriamiento de una colada de lava volcánica al tomar contacto con un glaciar que solidificándose y agriteándose terminó formando una de las cascadas más hermosas del sur argentino. Esta cascada cae de una cornisa de basalto de unos 40 metros de altura y la caverna que se encuentra detrás del salto es una especie de galería techada por la que se puede circular y ofrece vistas increíbles de los chorros de agua. La cascada de Santa Ana se encuentra en la provincia de Neuquén y para llegar a ella se parte de Villa Langostura tomando la ruta 40 hacia el norte luego la ruta internacional 231 y a 12 kilómetros y medio luego de pasar por la aduana argentina sobre la derecha inicia el sendero de 6 kilómetros Si te gustó el video déjanos tu comentario y like además podés suscribirte y activar la campana para que te lleguen las notificaciones de cada nuevo video ¡Suscríbete al canal!